Estamos en la Santa Espina celebrando el tercer foro de la mujer emprendedora que desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural venimos impulsando a través de la Dirección General de Desarrollo Rural. Me acompaña su directora María y también apoyándonoslo desde la Dirección General de la Cadena Alimentaria. Nos acompaña también su directora Gema. Un foro que tiene su base precisamente en una estrategia como es la de emprendimiento de la mujer rural en los ámbitos agrarios y agroalimentarios que precisamente hace un año, concretamente el día 24 de noviembre presentaba el presidente Alfonso Fernández Mañueco online. En ese momento teníamos una situación delicada desde el punto de vista de la pandemia y obligó a que hiciéramos la puesta de largo de dicha estrategia, como digo, de modo online. El emprendimiento de la mujer rural, hay un dato que lo dice todo, es fundamental y esencial. Los proyectos de emprendimiento que se llevan a cabo en el mundo urbano, el 70% lo realizan los hombres y el 30% las mujeres. Si vamos a los proyectos de emprendimiento en el mundo rural, estas cifras invierten, de tal modo que el 54% de los proyectos son emprendidos por mujeres y el 46% por hombres. Este dato yo creo que es totalmente determinante para un hecho real, que es el apoyo desde la Junta de Castilla y León, el apoyo del presidente Alfonso Fernández Mañueco al emprendimiento de la mujer en el ámbito rural. Y claro está, un ámbito esencial y fundamental en este mundo rural, sin lugar a dudas es todo lo que tiene que ver con lo agrario. Por ello, nosotros estamos desarrollando esta estrategia que a través de 30 medidas y con objetivos muy claros en materia de formación, empoderamiento, consolidación y emprendimiento, así como visibilización del papel de la mujer, llevamos a cabo desde hace un año, como les acabo de decir. En este momento son importantes destacar los siguientes aspectos. En primer lugar, estamos presentando la red PAME. La red PAME es la red de puntos de apoyo de la mujer rural en colaboración de un ámbito muy importante para nuestro trabajo en el mundo rural, como son los grupos de acción local. Los 44 grupos de acción local están, bueno, pues totalmente imbuidos de esta red para llevarla a cabo, para desarrollarla, para sacarla adelante. Un objetivo muy claro, que es el de asesorar a las mujeres que quieren llevar a cabo un proyecto de emprendimiento o incluso un proyecto de consolidación a través de la formación, en todo caso a través de la sensibilización en los ámbitos atinentes al emprendimiento. Hemos arrancado hace dos meses y en este momento ya han sido asesoradas 250 mujeres a lo largo y ancho de toda nuestra comunidad. Por ello, nosotros vamos a seguir apoyando a esta red PAME mediante los grupos de acción local. Yo quiero aquí agradecer y destacar el trabajo que los grupos de acción local están llevando a cabo en este ámbito tan importante y tan necesario como es la posibilidad de que una mujer pueda emprender en nuestro ámbito rural. En segundo lugar, estamos hoy presentando junto a la red PAME dos guías que han sido muy demandadas en todo momento desde que iniciamos la construcción de la estrategia por nuestras mujeres, por las asociaciones de mujeres del mundo rural en general, por todos los colectivos, que son la guía relativa a las ayudas para poder emprender por parte de la mujer rural, el elenco de ayudas que tenemos desde la Administración Regional y, en segundo lugar, una guía de formación, una guía de formación en la cual aparece también el conjunto de iniciativas ya arregladas o no arregladas, ya formales o no formales, de los aspectos formativos que llevamos a cabo en los ocho centros que tenemos a través de nuestra red de centros de formación, siendo el abanderado de todos ellos, como todos ustedes saben, aquí la Santa Espina. Y, por último, estamos anunciando que vamos a sacar una línea de ayudas que permita la contratación para la sustitución por maternidad o enfermedad de aquellas mujeres que estén desarrollando proyectos de emprendimiento en nuestro medio rural. Estamos anunciando en ello y en las próximas semanas tendrá luz verde esta línea de ayudas también que está incluida en la estrategia de emprendimiento y que es desarrollo de la misma. Por último, destacar que el compromiso del presidente Alfonso Fernández de Malloco y del gobierno en este ámbito es fundamental, tan claro con esta estrategia que en este presupuesto que acabamos de presentar ante las Cortes crecemos más de un 28% desde el punto de vista de la dotación de presupuesto autónomo con el cual vamos a llevar a cabo el desarrollo de la estrategia a lo largo del año 2022. Quedamos a su disposición por si nos quieren hacer alguna pregunta. ¿Cuántos meses en funcionamiento de la red CAME? ¿Y más que no, en vista de la buena sociedad que está teniendo en este periodo, si quieren hacer una continuidad durante el año 2022? Sí, sí. La red CAME es una red que nosotros hemos puesto en marcha, como usted acaba de decir y hemos señalado hace dos meses, pero tiene una continuidad en el tiempo. Yo creo que va a ser un trabajo que se va a consolidar a lo largo del tiempo y un modo también de actuar ya de forma estructural por parte de los grupos de acción local. En el conjunto de acciones que los mismos desarrollan, bueno, pues el que haya un apartado para el emprendimiento de la mujer rural a través de los correspondientes técnicos que estén asesorando, que estén formando, que estén informando, y me atrevería a decir que estén promocionando el emprendimiento de la mujer rural, pues es necesario. Estamos teniendo hoy el conocimiento de testimonios en este foro de mujeres emprendedoras, pero también de gerentes y técnicos de los grupos de acción local que nos están expresando, bueno, la necesidad y la ocupación y preocupación de muchas de nuestras mujeres en nuestro mundo rural por emprender, por poner en marcha acciones que le permitan tener un medio de vida en ese mundo rural tan querido y tan necesitado por parte de ellas. ¿Y su comentario desde el gobierno nacional del emprendimiento de la mujer rural en el ámbito agrario y agroalimentario, cuando, como digo, se presentó hace un año? ¿Nosotros sabemos de la importancia de la mujer, desde un doble punto de vista de la mujer rural, desde un doble punto de vista, como es el visibilizar el papel que realizan en el medio rural? Porque eso es un acto de justicia necesario. Y, en segundo lugar, porque la mujer tiene una capacidad de asentamiento en el medio rural esencial y fundamental. Y, además, tiene una capacidad de emprendimiento, fíjese qué datos les hemos aportado, la relación, cómo se invierte en el mundo urbano respecto al mundo rural, esa capacidad de emprendimiento. Por tanto, es una estrategia importantísima, fundamental, medular, para el desarrollo rural y para la pervivencia de nuestro sector agrario en ese mundo rural. Gracias. Gracias.